En un 100% quedó normalizado el servicio de acueducto central que surte a Villavicencio, después de superar los inconvenientes de abastecimiento generado por el taponamiento de las rejillas en la bocatoma, como consecuencia de las lluvias que han caído en la cordillera que ocasionan a su vez desprendimiento de material que cae al lecho de la quebrada La Onda, afluente principal de la red de acueducto. La opción que se maneja para que aclare el caudal es el paso del tiempo, pero se requieren unos trabajos complementarios que debe ejecutar la empresa EDESA. Una estructura que ya está contratada, que debe ejecutar la empresa contratada y que quedamos con que se construya en diciembre de este año. Si tenemos en cuenta el comando no un niño que va a durar entre 4 y 5 meses, es un don que se ha visto en este espacio, deberíamos adelantar el tiempo, deberíamos estar tomando la opción de la estructura en el que diríamos que es de septiembre, eso no está en mi vida como el próximo infierno, la tranquilidad, por lo menos en el que se nos tiene contacto que es de septiembre. De igual forma, en las montañas que abastece el caudal de la quebrada La Onda, la empresa de acueducto debe realizar un trabajo integrado de reforestación para disminuir los derrumbes. denunciar la empresa de acueducto segmentarios. Se prolongarán, por lo menos un mes más, pero no hay riesgo de desabastecimiento de agua potable en la ciudad.